Una agitada agenda de trabajo cumplirá el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, desde este viernes al visitar tres municipios de la provincia de Ocaña en el marco de las visitas institucionales que cumple con su equipo de trabajo y otras de actos especiales para favorecer a la comunidad. Llevando ayudas al adulto mayor, a los presidentes de junta, a las asociaciones de mujeres, trabajando y viendo las necesidades que tiene la comunidad en ayudas como la infraestructura, las vías, la parte de salud y la parte educativa. Su correría por el departamento dejará ver el trabajo que viene realizando en pro de las comunidades y el apoyo a cada uno de los sectores quienes recibirán ayudas, escuchará a la comunidad y rendirá informe de las obras pactadas para las localidades. Bueno, indudablemente unos anuncios que estamos seguros va a ser el señor gobernador que van a redundar en beneficio del departamento y desde luego del municipio de convención en materia de infraestructura vial, en materia de acueducto, en materia de mejoramiento de infraestructura educativa. También tenemos en el tema de las TID la inauguración de un punto digital plus que existe en el municipio y ponerlo al servicio de toda la comunidad como es la filosofía del punto TID y desde luego esperamos que el señor gobernador haga unos anuncios que son bien importantes para la sociedad convencionista y desde luego manifestarle, como siempre lo hemos dicho, que estamos de la mano del señor gobernador para alcanzar ese norte productivo para todos. A dichas visitas se espera la participación de asociaciones de mujeres, adultos mayores, presidentes de juntas de acción comunal y población en general, por lo que se tiene previsto realizar los actos centrales en el Polideportivo Municipal del Carmen el viernes 24 de febrero a partir de las 8 de la mañana y el sábado 25 de febrero en el Coliseo Lucio Pavo Núñez de la localidad de convención. Gracias.